Esta es parte de la labor social que realiza la Policía Antidrogas junto a las autoridades municipales. Luego de permanecer cuatro días en la comunidad de Caimito, los médicos norteamericanos llegaron al asentamiento humano Lucipaz para atender a más de 400 personas en odontología y corte de cabello. Tenemos 10 doctores y son de Louisiana y de los Estados Unidos. Ellos son 10 doctores del estado de Luciana, Universidad de Luciana. ¿Esto es verdad? Sí, bueno, este verano. En este verano vienen también otros doctores más. Este domingo realizarán un almuerzo para 400 personas del asentamiento humano Luz Divina y están anunciando la llegada para el mes de abril de un container de 350 mil bolsas de víveres para las familias más necesitadas. Ahora ha tocado acá Manantay. Por el momento se van llevando a cabo, creo, unas 350 atenciones. Estamos continuando nuestra política que empezamos el año pasado de ayuda a la comunidad. Y este año, con la ayuda de la comunidad cristiana de Caimito, está llegando aproximadamente 6 containers para Pucalpa de alimentos. Esto va a apoyar y va a ser una ayuda muy importante para las comunidades nativas, centros poblados y todos los lugares que nosotros vamos a estudiar y establecer la ayuda que vamos a realizar.